El debate empieza hoy, pero no se votará hasta el próximo viernes la reforma que los dos grandes partidos proponen para aumentar el techo de deuda del Estado. La sintonía entre PP y PSOE de los últimos días siguió patente. Ambos defendieron la medida. Señorías, el objetivo de la introducción de unas reglas fiscales como las propuestas en la Constitución es la sostenibilidad de los ingresos y gastos públicos a lo largo del tiempo. Establecer una regla fiscal en la Constitución demuestra el compromiso de España con la responsabilidad y no supone ineludiblemente en absoluto para nada recortes del gasto social. Reformar la Constitución es aplicar la Constitución misma. Esta reforma es necesaria, oportuna y responsable. Los desequilibrios presupuestarios son riesgos inasumibles para el bienestar social. No se puede gastar más de lo que se ingresa. Pero el reto de socialistas y populares es conseguir más apoyos parlamentarios. La reforma está garantizada con sus votos y parece que poco respaldo van a encontrar en la izquierda y grupos nacionalistas. Ustedes se están poniendo del lado de la usura. De esta manera no. De esta forma sin participación popular no. Modificar la Constitución requiere sosiego y consenso. Y es impresentable e inadmisible que se haga una reforma express de la Constitución en cuatro días. Son críticas al fondo y a las formas de la reforma. Será mucho debate por delante para que los unos convenzan a los otros.